Amarte así es mi único deporte Te quiero desde el polo sur hasta el polo norte Desde Punta Arenas hasta el Himalaya Me quedo contigo vaya donde vaya Aunque me mude de planeta Mi estrella para ti nunca será secreta Como dos palabras en la rima de un verso Somos dos mundos en el mismo universo Hacemos jugar el fuego con el hielo en un beso La sal con el caramelo Mezcla de emociones como melodrama Legendario como salón de la fama Sin exagerar, sin escena ridícula Tenemos la mejor historia de película Pobre maestra de teatro clásico Nada difícil, lo nuestro es algo básico Se siente igual en cualquier idioma Un hibre sal como la historia de Roma Lo sabes tú y lo sabe todo el mundo A diferente hora pero al mismo segundo Estirado en la ciudad Una noche contigo merece un emblema Y un despertar de cafecito con crema Para ir a volar en un barco vikingo Cerquita del sol una tarde en domingo Que viaje un buffet de colores que pinta el paisaje Por las nubes de oro y de bambú Llévame a donde quieras tú Entrando poco a poco en calor Abriendo el camino a la osa mayor Para aterrizar en la noche despacio Sobre la órbita de nuestro palacio Tú y yo, un eclipse luminoso Calientito como un abrazo de oso Y si lo hacemos mal se mejora en la práctica Hasta abre la luz en su forma galáctica Oh 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 Mi calor aumenta el camino a la goza mayor Para aterrizar el ángel despacio Sobre la órbita de nuestro palacio Tú y yo, por el píxel luminoso Me adentro como un abrazo de oso Y si lo hacemos más, es que mejor en la práctica Hasta ver la luz en su forma galáctica 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 La luz en su forma galáctica